Solo quiero tener mucho frío, no volver a asarme, que sea como antes. Sin el frío no encuentro sentido, el frío es algo bueno y se merece estar aquí el invierno. ¡Y se merece estar aquí el invierno! Sé que es patético, pero puede pasar algo con lo que he cantado.